este que te encantan me encanta ay no 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 me salí del área este debe decir que me encanta como en el de cuando se pone a ser de batman que hacen un rap y que es uno de sus no son amigos son que como se dice trabajadores si se desfazan de joker pero él hace la voz él es la voz si es el que dije tu amigo que por sus amigos trabajan para el tierra Me salí de nuevo A la izquierda te dije Ah, soy un desubicado, Felo Desubicado en el sentido Que no usa la gente, no De forma literal, sí, por lo menos Donde estabas ubicado, así que Yeah Ah, bueno, ves Con otra vez, no sé si se habla de Nostalgia Critic Bueno, como te decía Nunca vi de morir en su momento, lo vi después Pero me acuerdo que cuando nos hizo su regreso No me emocioné Porque tampoco nunca fui súper fan Del Nostalgia Critic Pero sí dije Ah, pues a ver qué saca Y recuerdo que vi el primero que hizo Sobre esta película La de Timothy Green Sí, sí, el pendejo que sale del árbol O algo así, ¿no? Sí Sí, ahí está Eso Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo que volvió con eso Y yo me quedé ¿Por qué volviste con esto? Cuando es una película de este año O sea, de cuándo volvió Sí, era lo que tenía que comentar Antes de subir ese Hizo un video donde Se hablaba O sea, con el Su personaje De Dug Pero Y el de de morir Con El Nostalgia Critic Y llegaba a un acuerdo De que iba a volver Nostalgia Critic Se le dejaba Reseñar Películas Nuevas Y metió Lore Exactamente Y de siempre lo hizo So Siempre Siempre me cagaron Los reviewers Que le meten Lore A sus putos videos Como yo No, no, no No, no, no Ya Una cosa Lo que haces vos Si el agregue Videogaminer Que por ejemplo Meten una historia Y pelotuda No, una historia Y pelotuda ¿No? Entre medio del Video Para dar gracia ¿Por qué es eso? Para dar gracia Ajá Pero hay otros reviews Que hasta se sacan Lore extenso O introducen personajes Que es como de ¿Por qué? O sea, se toman muy en serio De hacer un video Pedorro de YouTube No, no, no En uno literal Sacas un pito monstruo O sea En más de uno Sí Sí, ya sé O sea, el Dostale Critic Sí tenga todo su lore ahí Y en uno Max Steel Max Steel En uno Max Steel Dice De esto se trata todo De esto se trata todo Los puros chistes Tontos nomás ¿Dónde está el rato de antes? Ah, mi hermano Creo que ya tiró Ese Max Steel No Se quedó nomás Los Elementor Porque tenía dos Ah, qué envidia ¿Ves? Tira con Donkey Kong Ya voy a poder pasar El siguiente mundo Sin tocar a Didi Ok ¿Esta era mi meta? Ah, no te lo comenté ¿Verdad? Mi meta de hoy Era pasar el primer Ah, qué gil No me dijiste Bueno, ahora lo sabes Bueno, ahora por eso Tres gente van a hacer Que el segundo mundo Lo pasas con Didi El tercero solamente Con el naranja El cuarto con Didi Y el quinto con el Chonky Ahí está Creo que El tercer mundo No es posible Pasarlo con el Lanky Porque el jefe Es con Taín Ah, lo desbloqueaste después Ah, lo desbloqueaste después A Lanky No, no Lanky ya está desbloqueado ahí Para ese punto Ahí lo desbloqueaste De hecho En el siguiente mundo Ya desbloqueó casi todos Creo que nomás Es a Chonky, ¿no? Bueno Vas a pasar En orden de desbloqueo Ok Es Didi Lanky Tiny Chonky Bien Ahí tienes Entonces No sé si Si tienes que hacer El tercero con Con Lanky Menos el jefe Porque el jefe No, es que el jefe No se puede con Lanky Bueno Será un preview Al siguiente mundo Porque Si eres el jefe Con Tiny Y después vas a hacer Todo el mundo Con Tiny Ah, eso sí Tú 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 ¿Puedes tirar Un speedrun así? ¿O una roll así? ¿Cada muro? Por mundo Por mundo Más o menos Porque A ver Como te digo Es que los jefes Si son sí o sí Con un mono en específico Así que nomás Con los jefes Se rompería la regla Y porque son más Mundos que monos Eso Justo hablando de eso Eh No iba a decirlo Pero bueno Ah, como para progresar Con un solo mono No, no, no Yo decía otra cosa Tengo que decir Justo hablando de jefes Estoy viendo a este jefe Y no siento que sea Tan Donkey Kong La verdad No sé por qué Siento que es más exagerado Sí Tiene armas Y todo eso No va Y el diseño También así como que Muy Los ojototes Mira Lo de que tenga armas O no Pues Pues tal vez Como un 3-3 Eso sí va Hay un puto jefe Que es un arma O sea Y la espada esa Por el volcán Es más bien por el diseño Eh Sí Como que también lo veo Más de cooker O de banjo Sí, sí, sí Estoy de acuerdo De hecho Con los jefes La mayoría Tienen diseños así Eh Como que no No quedas mucho Con Donkey Kong El que sigue Es un dragón Bueno El puto cerdito El puto cerdito Y como que recién los vi Y dije Estos parecen más de conker Están bien grotescos Los hijos de puta Sí Ah es que conker Cuando lo estaban desarrollando Y como que afectó Todos los otros juegos Porque creo que también te dije Que en banjo Tiene un montón De chistes subidos De tono Sí Me habías dicho Sí Había uno de Kazoo Y le dice Que se suicide Al Al topo Sí Al inicio Ah y eso Que se muere el topo En ese juego Y se la pasan Haciendo chistes De que está muerto Eh Qué verga Sí Y la Kazoo Se vuelve bien Grossera En banjo Como que No se toma en serio La muerte Ay no Rari ¿Cómo te atreves A hacer un humor británico Rari Haciendo británico Ahí está Listo Terminé el primer mundo Y con esto Puedes bloquear Ya el mundo 2 Ah Rari Escucho El español También no hace así El ruido Fíjate que No lo he visto con doblaje Porque La vez que se la veo Con la familia Y Dejé el primer episodio En inglés Y mi hermano dijo Déjala así Porque le gustaba Precisamente los ruidos De ti vale Sé que no lo he puesto En latino O sea He visto cachitos En latino Y creo que omite Los ruidos No sé No Bueno es que si Son muy repetibles La verdad De hecho Siempre hace distintos O sea Es ese Luego también Como Pero el mejor Es el mejor Es el Sí Porque hasta sale En la intro Ay no sabía Eso Mejorando La casa Tengo curiosidad De ver La otra serie Que tiene Tim Malen La de ¿Cómo se llama? El último hombre Porque Hay un episodio O sea Esa Dí, dí, dí ¿Qué ibas a decir? Sí, sí No Yo recuerdo que vi Una película De Tim Malen Pero me acuerdo Que es una película De la serie Donde Él está en un mundo Feminista Donde es el único Machista O sea Donde pasa El problema De De los sexos En nuestro mundo Pero al revés La pesadilla de Dross Una película Una serie Sí ¿Te acuerdas lo que en un video Dijo es? Sí No, no me acuerdo Nada El último video Que vi Fue el de Agrivers El último video De Dross Que vi Fue el de Ay verga ¿Cuál fue el último De Dross? Yo estoy igual Porque también tengo Tengo años Que no veo a Dross Porque se me hizo Que se me hizo Que se volvió Un papanatas Peor de lo que ya era De hecho Eso que te digo De lo de la pesadilla De Dross No quiero hablar Este Eso de la pesadilla Que te digo Sí, por eso no quiero hablar De ese pete Sí, nomás voy a mencionar esto Que eso de la pesadilla Lo vi en un clip Que pasaron en Twitter O sea, yo nunca vi el video Ni sé de qué video es De el video es Que el líder Dijo que sería Su pesadilla Así Dijo así como que Un día despiertas Y si no eres Del colectivo LGBT Te van a querer Llevar preso Y no sé qué tanto Qué gay que es Dios Ya lo sé Mira, ¿ves? Ya desbloqué El segundo mundo Y con las bananas Que tengo puedo entrar Sin tocar a Didi Kong Y me quedó una banana Todavía de De Donkey En Jungle James Ah, te gusta la banana Banana Eh, bueno ¿Qué te estaba diciendo? Sí, pero Creo que había una película De eso Pero veo que no te la acordás Tampoco No, no la recuerdo Eh, de Tim Allen No he visto otra Su filmografía Así que en la serie De Tim Allen Así que en la serie esa de El Último Hombre Hay un episodio Eso es lo que me llama la atención Hay un episodio Donde a Tim Allen Al personaje que tiene ahí Lo invitan a un show A estar en el show en vivo De Tool Time De Tool Time El programa que tienen Mejorando la casa Y vi una captura Donde está Tim Allen Saludando a Tim Allen Ah, o sea Si va mejorando la casa Va Va el programa que tienen Mejorando la casa El Tool Time Yo necesito ver eso O sea Un crossover De los dos shows De Tim Allen Y ahí se ven los dos 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 Y creo que es todavía Más extraño Porque según había leído Mucho del cast De Mejorando la casa También sale en Este otro programa Yo lo que pensé Yo sé si es que tienes De jugar el juego De Super Nintendo De Mejorando la casa Ah, ¿Por qué no? Sí, también Me encanta el episodio Del Angry Video Game Nerd De ese juego Porque literalmente Tiene un pomo Y dice Pues A ver, voy a ver El manual A ver qué onda Y lo abre Y el manual lentamente dice Oh, pero si de verdad No necesitan reglas Y es como Hijos de mil puta No te mostraron nada Del puto juego de mierda No puedes entrar No puedes entrar No puedes entrar Hijo de puta Por Nintendo Tiene más sentido Es cierto que Como Super Nintendo Se espera contra Dinosaurios Sí, viajan en el tiempo Sí, viajan en el tiempo Ah, ¿Cómo terminaría ese juego? ¿En serio viajan en el tiempo? ¿O es que no era un set? Ah, en el juego Super Nintendo Viajan en el tiempo De verdad Ah, yo pensé que eran Cosas de sets Y eso Según recuerdo Sí viajaban en el tiempo Como que tienen una máquina Y la Y Tim la echa a perder Y por eso viajan en el tiempo Ah, mía Algo así recuerdo Ya llegamos al segundo mundo Felo ¿Hasta aquí le dejamos? Ah Pará Aquí voy a Grinky Muerta Ah, ¿Quieres ver esto? Pobrecita Sí, no debieron matarlo F F en los comentarios Por favor Pobrecita 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 Que en paz descanse Que en paz descanse Raica en el empache Ah, ah Esto es con Didi Bueno, ahora sí Dejámosle por acá Dejá dentro ya Ve si ahora me pide 5 Y tengo 5 Ah Ah Qué increíble No puede ser rano Speedrunner Claro que no Hice una hora En el primer ¿Has visto los speedruns De este juego? No Es solo una mamada Porque este O sea Yo lo juego Tranquilo He jugado muchas veces Ya te he dicho Y raro que me encuentre Un glitch Pero ves los speedruns Y puros glitches Que atraviesan las paredes Y todo Como los de mayo 64 Así es de cuenta Del mismo estilo También lo pasan así Como en media hora Ah pues mejor Y ellos se hacen Sí a mí también Me dan gracia Este Y también Ellos hacen eso De pasarlo con puro Donkey Kong Por ejemplo Porque glitchean paredes Donde nomás puedes pasar Con algún chango Y se pasan con Donkey Ah mira El inicio de acá Momento Ah no no es Pensé que era la música Que pones en tus videos Tú 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 La puso una vez Tú 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 Esta la pusiste una vez ¿No? Sí la puso una vez Ya la ubicaste Mira el inicio De este mundo Como te digo También parece Como si fuera lineal Así como Yo juego lineal Sí sí la pusiste Este Ya me acordé Este sonido Con este Con este sonido Me acordé ¿Vos pusiste otra de este juego? Cuando están en un En una cueva ¿no? Sí Ah creo que puse la de la cueva El nivel de agua Porque es una cueva también Creo que puse de ahí Ah bueno después Después esperemos eso Llegué Listo Pero por ahora Ah espera espera Tienes que ver algo Llegamos al segundo A ver a ver Sí Vamos Ay no 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 Me equivoqué Es que la emoción Oh imbécil Sí 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 Imagina morir Porque la verdad Cántico Dani Imbécil Si vas a hacerlo Ahí está ya Sí Ahí está la candy sexy Uy 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 Esa animación de ella caminando para allá No se vuelve a ver No se vuelve a ver Provicurales Sí Te das cuadraditas Muy bien Me pide tres monedas que no tengo Porque es la primera vez que agarro a Didi Extra melons Tres monedas por ti mi amor Por extra melons Sí Los que tiene ella Listo ya hasta aquí Podemos ponerlo así Bueno está bien Acompáñennos Para la próxima amiguitos Donde vamos a seguir Excitándonos Excitándonos Con candy Con Sí La furrosidad Irán nos seguirá muriendo De la manera más Irán nos seguirá muriendo De la manera más Pete posible Creo que fue la primera vez que morí Ya se acabó Di adiós Chau chau Ay ya te voy a despedir Es verdad Adiós 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 Adiós